Franklin Antonio Pichardo fue apresado por agentes de la Policía Nacional acusado de asaltar junto a otro dos colmados en el sector La Altagracia de esta ciudad donde lograron sustraer más de 40 mil pesos y dos celulares además de golpear en la cabeza al propietario de la bodega, El Buen Vecino. Al ser abordado mientras era conducido por el Comando Norese de la Policía Nacional niega las imputaciones en su contra. Ellos saben, yo vine para allá para los grullones, ellos saben, ellos me están achacando a mí pero yo no sé de eso, nada. Dice que fueron 50 mil que te llevaron. Yo no sé de eso, ellos se tiran para allá, dicen un allanamiento, en la casa del amarillo se hallan una pistola y me la sacan a mí, y esas pistolas me las hallan a mí y yo estaba en el mercado vendiendo números, eso es mentira. La policía dice que sí, la persona que estaba en el video era tú. Yo estaba en el mercado vendiendo números, estaba yo en el mercado cuando ellos me agarraron. ¿Dónde te trabajas? En el mercado vendiendo números. ¿A qué le dedicas? Yo vendo números en el mercado, en una mesa ahí. Según informe de la institución del orden, quien le acompañaba logró escapar en medio de la persecución. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.